Muchas gracias por la vista y se busca otra si en el TEM te dio planos cristalinos te dan rayitas a una escala de alta ¿cómo le llaman? High Definition o High HR High Resolution de alta resolución eso es que andas con un con una marquita ahí de 10 nanómetros o de 5 nanómetros ya si ves ahí la difracción de los electrones hay gente que lo confunde y dice ay esos son los átomos no, en realidad los electrones están pasando si esta es la muestra entonces los electrones vienen así transmisión electrónica y entonces lo que sale por acá es una interferencia de la difracción de los electrones que pasaron por aquí entonces es interferencia lo que se está viendo de electrones no se están viendo los átomos es una forma indirecta de decir que los átomos tienen ciertos acomodios se está infiriendo es una inferencia entonces si se saca el tren y se ve que que está formado ok y se refuerza con rayos X los rayos X si el pico que se forma ahí a la mitad el ancho medio satisface la fórmula de entonces se va uno a nanopartículos materiales nanostructurales nanocosas dicen busca una otra revista pero ahí anda como